ok, entonces dijimos que los temas que vamos a abordar hoy son hipótesis elección teoría y ley y diseño bueno, una hipótesis es entonces una explicación probable hay que probarla de algo en la naturaleza una vez que la esa predicción, esa explicación de hecho tiene inherente o implícita, a veces explícita una predicción, de hecho cuando uno relata una hipótesis pone una condición si x es una condición entonces y es una predicción si le doy un valor a x yo predigo o pronostico que va a haber un valor por exponente para y esto es una hipótesis entonces contiene una predicción hay que confirmar que la predicción es correcta o no es cierta o falsa una vez que confirmamos que esto es cierto entonces pasamos a una vez hipótesis que es una explicación vamos a decir probada al menos hasta ese momento de un fenómeno pero en ciencia esta si no si no lo probara entonces hay que regresarse al escritorio volver a pensar y hacer más observaciones que planteaban una hipótesis simplemente si la probamos falsa pero si la probamos verídica entonces esta tesis tiene que ser verificada y confirmada podríamos decir comprobada por la comunidad la comunidad de expertos en el tema la comunidad de estudios o de investigadores que son indígenas por eso es tan importante llevar a cabo notas realizar notas elaborar notas claras de lo que uno hace y al elaborar el reporte elaborarlo de la manera más clara y comprensible posible para que a través de la reproducción de nuestra metodología se pueda hacer la comprobación una vez que la comunidad ha comprobado que nuestra tesis es cierta entonces podemos estar felices de haber planteado una nueva teoría que explica la naturaleza o una ley que explica la naturaleza y que predice su comportamiento esa es la característica que tiene también la teoría y la ley predice un comportamiento de un fenómeno si yo suelto este gis va a gravitar hacia el suelo es una predicción si lo suelto y de repente creo que se va para arriba quiere decir que la predicción estaba errada bueno hasta el momento no hemos visto más que en otros lugares del universo que al soltar algo se vaya para arriba y además más rápido de lo que uno esperaría de ahí viene la hipótesis de que hay más materia donde no la hemos encontrado no la haríamos dispantes la que los astrofísicos nos han llamado materia oscura porque le llaman materia oscura porque no la han visto le pueden poner la naturaleza es una materia desconocida materia incómoda materia que no sé qué demonios es pero es más barato 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 no porque tenga nada que ver con tal bello la otra otra predicción es que no solamente si suelto el gis va a gravitar hacia el suelo sino que además va a gravitar a velocidad variable no constante esa fue una ley postulada por Galileo donde descubrió la aceleración de gravedad la aceleración de gravedad le permitió a otro científico a otro astrofísico a Kepler pronosticar que los planetas orbitan alrededor del suelo en órbitas elípticas y a velocidades variables en esa órbita debido a que se celebran cuando se acercan al sol o sea caen hacia el sol gravitan hacia el sol los planetas los asteroides los planetas todos los cuerpos que llegan alrededor de cualquier estrella gravitan hacia ella en órbitas elípticas es decir las leyes de Kepler Kepler se les llamaban leyes a las tres leyes o los tres principios o teorías astronómicas que descubrió y describió Kepler se les llamaban leyes y no solamente predicen cómo se comportan los planetas los asteroides y los cometas alrededor del sol sino los planetas que pudiera haber alrededor de otras estrellas y efectivamente gracias a Kepler a las leyes de Kepler se han podido encontrar tanto más planetas más allá de Saturno se descubrió después de Kepler se descubrió a Urano a Neptuno y a otros cuerpos planetoides como Ceres Vesta y Plutón sino que se descubrieron planetas orbitando alrededor de otras estrellas ese poder de la predicción de una ley o teoría natural los objetos gravitan se aceleran cuando caen bueno ¿cómo? ¿por qué? ¿qué lo causa? ¿y qué pasará si? esas preguntas las planteó y las contestó Newton finalmente él pudo cuantificar el por qué los planetas se aceleran cuando se acercan hacia el Sol ¿por qué caen hacia el Sol? y lo explicó a través de fuerzas de la fuerza gravitatoria la fuerza la fuerza gravitatoria es la que jade el gis cada vez su mayor velocidad cuando la vida a los planetas caen cada vez más rápido cuando se acercan al Sol o a su estrella correspondiente y no solamente eso pudo predecir que cómo le podríamos hacer los humanos para sacar un gis de la Tierra o sea pudimos predecir la fuerza necesaria para sacar a un gis que está pegado a la Tierra y no solamente ponerlo en órbita de la Tierra sino quizá lanzarlo hasta la Luna o lanzarlo más allá de la Luna a Marte o a fuera de la Tierra gracias a las leyes de Newton se pudieron enviar satélites alrededor de la Tierra sondas a la Luna astronautas a la Luna y naves a otros planetas o incluso más allá del Sistema Solar y no solo eso cuando el Apolo 13 se descompuso en su viaje a la Luna pudieron usar las leyes de Newton de los astronautas para regresar a la Tierra sano de hecho fue lo que dijeron una vez que le dieron la vuelta a la Luna dice bueno ahora el piloto es Newton está en los registros de la NASA en la comunicación de astronautas en el centro de control está la frase ahí creo que fue Jim Lover el comandante de la acción que dijo ahora el piloto es Newton entonces ese es el poder de predicción de las teorías y leyes actualmente le llamamos más teorías la explicación de cómo cambia la vida cómo se hace más compleja dependiendo del entorno planteada por Darwin igualas no se llama ley de evolución sino teoría de evolución por sección natural la explicación de qué sucedería nadie sabe si es esto la pregunta de Newton él menciona que la fuerza de realidad depende de la masa de las cosas la masa de los puertos la masa de las estrellas mientras mayor fuera la masa mayor sería la fuerza de la atracción incluso la atracción hacia ella misma de hecho la tierra se atrae por eso las montañas colapsan por eso los edificios colapsan todo es atraído por la tierra por la masa de la tierra en planetas más masivos necesitaremos estructuras más fuertes para poder soportar la fuerza gravitatoria de planetas más masivos será más fácil construir en planetas o en cuerpos menos masivos como la luna o como Marte que tiene un tercio de la masa de la tierra y podemos ser edificios más altos el problema es que hay menos oxígeno todavía habrá que subir a los últimos pisos con ataque de oxígeno alguien se preguntó si Newton se había preguntado ¿qué pasa si una estrella grande se atrae atrae a los planetas y se atrae a su programazo ¿qué pasará en una estrella mucho más grande? de hecho se pudo predecir el futuro o la muerte de las estrellas las estrellas tienen una gran masa y esa masa se atrae a sí misma y termina colapsando la del sol cuando muera se morirá víctima de su propia gravedad compactado en forma de una enana blanca aparentemente estrellas con mucha mayor masa que el sol que es pasada la ley de la gravedad de Newton previce que podrían colapsar todavía a masas mucho más compactas de ahí surge inicialmente la idea de que podría haber masa tan compacta con tal fuerza de gravedad que no solamente atraería a toda la masa que estaría cerca de ella sino que atraería también a la luz de modo que la luz no saldría de esa estrella sea una estrella sin luz y que seguiría atrayendo más materia y más luz están predichos en la teoría de Newton aunque Newton no lo describió y eso se describió más en el siglo XX teorías hablamos de luz hablamos de luz y no es ninguna chica que sea de luz sino de la alteración de la luz de la batería les quiero mostrar aquí se está agotando la batería no ahí está ¿qué es eso? lo que trabajaban la semana pasada la HB la semana pasada en días activos de la batería cuando uno ve una planta de estas ¿qué es lo primero que notan? ¿qué es lo primero que ven? ¿quién yo? hojas y que esas hojas son verdes ¿por qué son verdes? es más acá hay más otras verdes pero estamos viendo otra otra cosa ¿qué estamos viendo? otro color ya lo le llamamos hojas y de hecho los botánicos saben que esto no son hojas sino que son otros órganos de las plantas son las las flores de las plantas tienen un color en este caso es color ¿qué flores? en ciencia le llamaríamos violeta alguien diría no, este es morado fusion fusion lo sé pero cuando Newton estudió la luz cuando Newton estudió la luz se le ocurrió poner no sé por qué poner un prisma por donde pasaba un rayo de luz y eso dio lugar a algo muy importante la cortada del árbol de Pink Floyd además de eso esto es blanco y aquí ¿qué vemos? colores no me acuerdo exactamente el orden pero creo que sería rojo naranjado amarillo verde azul morado a ver no años después otro astrónomo también músico por cierto Sir William Herschel británico es un británico Sir William Herschel este fue pero William Herschel encontró que había una luz que no podía ver lo que estaba aquí también dejó pasar unas diámonos a través de un prisma pero había puesto unos termómetros aquí aquí acá acá y acá y él esperaba una diferencia de temperatura entre los colores de luz y puso uno acá afuera nada más como control ambiental sin luz aquí no había luz bueno la luz que no veía no veía luz y sin embargo el terremoto estaba aquí midió la temperatura más alta que el rojo granada o granada es decir hay aquí una luz invisible por debajo del rojo que descubrió el infrarrojo y no solamente eso tiempo después se descubrió una luz más allá de este otro límite de la luz invisible esta es la luz que vemos está formada por seis colores de luz por cierto Newton describió siete segundos con seis y a la que se descubrió que está más allá de este límite de la luz visible se le llamó ultravioleta no ultramorado entonces mejor le ponemos violeta tampoco se llama ultrafusio por eso que no le llamó así si es cierto que en artes plásticas de repente hablan del color negro media mocho por ejemplo le optan árboles que dice y si te puede cosas no aquí lo que sí podemos extraer de los estudios de artes plásticas por ejemplo de artes pictóricas de dibujo de pintura es que estos seis colores se complementan y se forman entre sí igual ya sea cuando juntamos luces de diferentes colores o cuando juntamos colores pigmentos de diferentes colores entonces tenemos olores primarios y secundarios los básicos y secundarios los básicos son el rojo el amarillo y el azul son los primarios nosotros serán secundarios entonces lo que vemos aquí es no solamente ese color violeta en esas plantas sino que podemos ver también otros colores ahí que estaríamos viendo se ve un poco más claro aquí vimos entonces violeta vemos anaranjado ya vimos el verde eso es más bien rojo vamos a poner en otro ángulo amarillo esa fue una ofrenda de muertos que está por aquí cerca y esta otra vez se lo narra curiosamente yo encontré sin azar azules como es el poema hace en inglés roses are red violets are blue o sea las violetas las violetas son azules entonces no son violetas las azules son azules pero bueno el poema dice violets are blue I love them you love me and I love you algo así ok hasta ahí entonces ¿qué es la luz? ¿cómo se comporta? ¿cómo interactúa con la materia? ese comportamiento de la luz y la materia ha sido descrito por varios investigadores unos de ellos fueron Lambert lo que dicen y busquen estos nombres en las fuentes de información Lambert y Bill lo que encuentran es y logran predecir es que la luz interactúa con la materia de modo que la materia absorbe luz la materia absorbe luz por ejemplo este líquido que tenemos aquí que se ve como un tono más o menos rojizo es iluminado por la luz blanca y refleja la luz roja por eso lo vemos rojo y la demás luz si lo pongo en contra luz es un recipiente cristalino voy a ver a través de voy a ver todo rojo ¿qué significa? que está pasando la luz roja pero los demás colores de luz la naranjada la amarilla la violeta no están pasando se están quedando ahí adentro este otro líquido tiene un color amarillento amarillo digamos viene la luz blanca si lo pongo en el recipiente transparente voy a ver todos los objetos a través de amarillos no voy a ver ni el rojo ni el naranjado ni el verde ni el azul ni el violeta ¿qué pasó con ellos? se quedaron ahí adentro entonces este fenómeno lo escriben la martinita y además dicen que mientras más materia hay mientras más concentrada está la materia mayor es la absorción de la luz y por esa materia pero depende de otros dos factores uno ¿qué tanto recorre la luz a través de esa materia? es como la niebla la niebla es blanca blanquecina bueno la niebla de vapor de agua y cuando encontramos mucha niebla en un camino pues vemos muy poco y mientras más esté recorre mientras más amplia sea la nube que estamos trabajando menos vemos porque está quedando más luz atrapada en la nube entonces depende de la longitud del paso de la luz a través de esa materia también ¿se han fijado cuando van a algún lugar donde hay un vídeo grueso? ¿cómo la gente adentro de ese vídeo se ve verde? no es porque estén mareados es porque el vidrio deja pasar solo la luz verde y absorbe todas las demás y mientras más grueso es el vidrio más verde se ve porque depende de eso y depende de una propiedad o cantidad que es específica de cada materia como composición química es esta letra griega que se conoce como el coeficiente de extensión bueno pues esta es la ley de interacción de la luz con la materia de Lambert es una ley bueno voy a más una teoría vamos a poner la prueba pero también vamos a tratar de observar qué sucede cuando por ejemplo acidificamos mucho un medio cuando acidificamos mucho un medio entonces se va a tener muchos protones también podría decir hay una gran concentración de protones quizá los protones absorben luz y entonces podríamos aplicar a la ley de la materia en el caso de los protones lo que sucede es que como tienen carga eléctrica su relación es con el potencial eléctrico cómo se relaciona voy a poner otra manera el potencial eléctrico depende de la concentración en este caso de los protones pero de una manera matemáticamente chistosa en forma de tenemos esta definición el organismo negativo de la desintestación de protones ¿cómo se llama? VH se parece ¿no? solo que aquí consideramos una constante que tiene un signo negativo y tiene otros cuatro valores la constante de los gases la temperatura la constante de Faraday y la carga de la partícula eléctrica en este caso y esto es una ley una ley que nos dice cómo varía la electricidad cuando hay partículas con carga eléctrica y así podemos medir el pH si medimos la carga eléctrica podemos medir la concentración de protones esto se lo debemos a otro físico de apellido Nervis y esta sería la ley la ecuación de Nervis o la teoría de Nervis más conocida como la ecuación de Nervis vamos a poner estas dos teorías cómo se relacionan si es que se relacionan una con la otra en el comportamiento de la materia y para eso la materia con la que van a trabajar es esta una cuerda morada bueno se la vamos a decir porque así tiene más cara de corte que si la nuestra por este lado bueno de acá es morada acá tiene blanco tiene unos puntitos pero están por ahí es violeta bueno si van a la verdulería y le dan una col violeta les van a decir no hay bueno me dan una col morada por favor a veces si tengo porque no saben física saben vender verduras entonces la col morada en realidad es violeta bueno la pregunta es ¿por qué es violeta y no podrá ser de otro color? ¿se relacionará el color de la materia con la concentración de protones? esa es la pregunta que vamos a poder contestar y para eso vamos a hacer un design experimental el design experimental es que vamos a extraer lo que le da el color violeta a la col y lo vamos a someter a diferentes concentraciones de protones para eso necesitamos por eso despedir en un principio que hay que calcular el peso molecular del ácido clorídico y del dióxido de sodio porque van a preparar soluciones de diferentes protones y vamos a poner a la col morada en esas condiciones diferentes y vamos a ver cómo absorben luz si es que cambia sus propiedades luminosas ¿bien? entonces chicos a trabajar ahorita les doy ya en corto y escuchamos este 7 ¿cuerto? Gracias.